Turquía en el 10 de marzo, saliendo de Houston, $1,415, Nueva York, $1,210, San Francisco, $1,420, Denver, $1,535 y México, $1,600 dólares. Este precio es por persona. ¿Qué me incluye? Avión saliendo de la ciudad que elijas, hospedaje por 11 días, más el día del avión, pues ya son 12 días, desayuno todos los días y un guía que habla español. Puedes reservarlo ahorita con una parte y lo puedes ir pagando en abonos. Este viaje, por ejemplo, es para el mes de marzo. O sea, imagínate nada más, si tú vives en Nueva York, pagar $1,210 dólares por persona está baratísimo. Estás pagando menos de $100 dólares el día, se podría decir, por tu viaje. Aparte que incluye el vuelo, el hotel, el desayuno, actividades. Entonces, ¿dónde vas a encontrar un viaje tan barato? Inicia el año viajando. Turquía está hermoso, es un país hermoso. Mira nada más, esta imagen que estás viendo aquí son los globos en Cappadocia. Tener la oportunidad de subirte a uno de estos globos es una experiencia inolvidable. Así que inicia el año viajando. Reserva ya. Para reservar, puedes llamarnos. Aquí en la descripción les voy a poner el teléfono. O puedes ir a mi perfil. Ahí está el Instagram, Facebook y el WhatsApp para que nos contactes y te vayas de viaje a Turquía. Por $1,210 dólares si vives en Nueva York. Te podemos cotizar el vuelo en cualquier ciudad. Así que llámanos si quieres que te hagamos una otra cotización. Gracias.